Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com Vamos con un nuevo vídeo de biología En esta ocasión vamos a seguir hablando de la fotosíntesis Es el segundo vídeo que grabo en este sentido El primero únicamente fue, bueno, pues veíamos el concepto de fotosíntesis Las fases que tenía Y un poco, como ya os había dicho, es la, bueno, pues la introducción A todos los temas que iremos viendo en el desarrollo de la fotosíntesis Bien, entonces, como digo, vamos con el segundo Y aquí lo que vamos a ver es el papel que van a jugar los cloroplastos en la fotosíntesis Bien, deciros que la fotosíntesis, bueno, sabemos que la realizan Tanto los individuos eucariotas como los prokariotas Es decir, tanto las plantas superiores como las algas, que serían individuos eucariotas Como también las cianobacterias o también las bacterias fotosintéticas Que serían los prokariotas Bien, deciros que en las plantas superiores y en algas verdes El proceso de la fotosíntesis ocurre en un orgánulo Que es el que da título precisamente a este vídeo O sea, ocurre en los cloroplastos, ¿de acuerdo? Son unos orgánulos que se encuentran especialmente O están, su función característica es permitir O lugar donde se va a llevar a cabo La transformación de la energía luminosa En energía válida para el desarrollo de todos los procesos en ese individuo ¿De acuerdo? En esa célula Entonces, como digo, el cloroplasto, lugar celular Donde se produce, donde se desarrolla la fotosíntesis Deciros que los cloroplastos Tienen ciertas similitudes Con otro orgánulo que es la mitocondria ¿De acuerdo? Al igual que la mitocondria y los cloroplastos También van a tener dos membranas Acordaos, bueno, pues cuando veáis o estudiéis la mitocondria Acordaos que había una membrana externa Que es una membrana que es permeable A pequeñas moléculas, a pequeños iones Y después existaba también la membrana interna Que aquí en este caso, en el caso de los cloroplastos Va a ser la membrana que va a rodear al estroma Y que es donde se encuentran todos los enzimas Bueno, los enzimas solubles Y unas estructuras membranosas Con formas de sacos aplanados Que se denominan tilacoides ¿De acuerdo? Los tilacoides se formarán a partir de las invaginaciones Que se producen en la membrana interna del cloroplasto Una pila de estos tilacoides Una pila de uno encima de otro Como vemos en los diferentes esquemas que os estoy poniendo Es lo que constituye o lo que forma la grana ¿Vale? Estos conceptos o estos puntos Es importante que los vayamos ya memorizando Que los vayamos ya entendiendo Porque van a ser claves en las explicaciones posteriores En los otros vídeos A medida que vayamos desarrollando la fotosíntesis ¿De acuerdo? Es decir que las diferentes granas Se encuentran conectadas por unas estructuras membranosas Que se denominan lamelas ¿Vale? A veces también La propia membrana de los tilacoides También se denomina lamela Entonces en este sentido Fijaros ya los conceptos que estamos viendo Es decir primero el cloroplasto Como el lugar donde se produce la fotosíntesis Después hablamos de que existen unas estructuras membranosas Unas estructuras membranosas aplanadas Que es lo que se llaman tilacoides ¿De acuerdo? Un grupo de tilacoides Colocados como uno encima de otro Forman la grana Y las diferentes granas Se encuentran unidas Se encuentran conectadas Por unas estructuras denominadas lamelas Esto todo como digo Dentro de la estructura del cloroplasto Bien Continuando el desarrollo del cloroplasto Deciros también que se diferencian tres compartimentos ¿Vale? Lo que sería el espacio intermembrana Lo que sería el estroma Y lo que sería el espacio tilacoidal ¿Vale? En las células prokaryotas En las células prokaryotas que realizan la fotosíntesis Que no poseen verdaderos cloroplastos La membrana plasmática De esas células va a formar unas invaginaciones Que se denominan Bueno, invaginaciones corpusculares Que son los cromatóforos ¿Vale? Por lo que se supone Que el citoplasma Es la parte correspondiente Del estroma del cloroplasto ¿De acuerdo? Deciros que los cromatóforos Van a contener todos los pigmentos Necesarios Para llevar a cabo la fotosíntesis Y es el lugar donde se llevaría O donde se produciría La fase luminosa Del proceso de la fotosíntesis Bien, pues vista entonces La estructura del cloroplasto Voy a hablaros ahora un poco De cuáles serían O cuáles son los pigmentos Que son necesarios Para que se pueda llevar a cabo El proceso de la fotosíntesis Bien, entre los pigmentos Que van a absorber la luz Y van a ser capaces de transferirla A los llamados centros de reacción Que es el lugar donde va a comenzar A producirse toda la transformación energética Bien, podemos hablar de pigmentos primarios Aquí tenemos, o aquí están las clorofilas Y pigmentos secundarios Aquí tenemos por un lado Los carotenos, los carotenoides Que tenemos los Aquí se diferencian dos Las santofilas y los propios carotenos Y después tenemos también Las biliproteínas Y aquí tenemos, o aquí hablaremos De la ficocianina Y de la ficoeritrina ¿Vale? Pigmentos primarios Y pigmentos secundarios Colocando ya el esquema De la clorofila Bueno, pues es el pigmento Más importante A la hora de llevar a cabo El proceso de absorción De la luz Claro que son pigmentos Verdes Que están formados por O está formada su estructura Por cuatro Por cuatro ciclos O por cuatro estructuras cíclicas ¿De acuerdo? Heterociclos Que son Se denominan Anillos Pirrólicos Los grupos de anillos pirrólicos Tiene Tiene cinco Es un Es un ciclo De cinco Carbonos ¿Vale? Que rodean A un átomo Central de magnesio ¿Vale? Y todo ello Forman Formando lo que es El anillo De la porfirina ¿Vale? En cuanto al grupo carboxilo Decir que El El del cuarto El del Cuarto heterociclo Por así decirlo Se encuentra esterificado Por una Cadena de isopreno ¿Vale? Que es el Fitol ¿De acuerdo? Ahora Los distintos sustituyentes De estos anillos Son los que van a dar lugar A las distintas clorofilas En función De como sea El sustituyente ¿Vale? Ahí tenéis en el esquema Lo que sería La clorofila A Y la clorofila B Y ahí tenéis las diferencias Que hay entre Una y Y otra ¿De acuerdo? Es la presencia O bien del grupo aldeido O bien de un grupo Metilo Como radicales Sustituyentes Entonces deciros Que las plantas superiores Contienen clorofila A Y clorofila B Mientras que las cianobacterias Solamente contienen Clorofila A Hay otras algas Que además de contener La clorofila A También pueden tener Otras estructuras Como puede ser La clorofila C O la clorofila D ¿Vale? Las bacterias Deciros también Que tienen Unas clorofilas especiales ¿Vale? Denominadas Bacterio clorofila ¿De acuerdo? Y ahí tenéis en el esquema Que tenéis delante ahora Los diferentes tipos De pigmentos Tanto la clorofila La estructura de la clorofila Con sus anillos pirrólicos ¿De acuerdo? Con lo que es El anillo de la porfirina Unido al fitol Formando enlace éster La cadena Esa cadena de isopreno Y con las diferentes Y con los diferentes Sustituyentes Bien grupo aldeido O bien metilo ¿Vale? Que dará lugar A los diferentes tipos De clorofila Y por otro lado Tenéis también ahí en el esquema Un caroteno Y una Ficocianina Bueno Deciros también ahora Que las clorofilas Tienen Unas zonas De absorción En el espectro Que van entre Los 400 y los 500 nanómetros Que sería la coloración azul También absorben A nivel de 600 y 700 nanómetros En el espectro Que sería la coloración roja Pero Lo que no van a absorber Y por tanto reflejan Es la coloración verde Por lo tanto De ahí su color Deciros también Que los pigmentos Accesorios Es decir Todos los que habíamos visto Cuando os dije La clasificación De estos pigmentos Los pigmentos Accesorios O también llamados secundarios Que eran los carotenos Y que eran las biliproteínas Es decir Que van Que van a extender Toda su Capacidad de absorción El rango de luz absorbida A otras zonas Del espectro electromagnético ¿Vale? Y decir que Tanto los carotenos El beta caroteno Como el alfa caroteno Como las santofilas Que serían Las luteínas Por poner un ejemplo Así también La fucosantina Pues Decir que tienen Sistemas de dobles enlaces Conjugados Que van a ser Los responsables De la capacidad De absorción De la alta capacidad De absorción De estas moléculas Pensar que Es en los dobles enlaces Donde se encuentra La capacidad De absorber La luz También recordar También recordar Que los anillos Pirrólicos Tienen Los dobles enlaces Conjugados Que tienen En su estructura Un apunte más Sobre los carotenos Es que Además del papel Que desempeñan Como Como responsables De la absorción De la luz Deciros también Que juegan Un papel Como antioxidantes ¿Vale? Y evitan Que se pueda producir La asociación De moléculas De clorofila Excitadas Con el oxígeno Y que provocaría La destrucción De las mismas Esta excitación De las clorofilas Vendría Como consecuencia De la oxidación ¿Vale? Los carotenos Van a impedir Esto ¿De acuerdo? Bien Pues decir ahora Que los pigmentos Fotosintéticos Se agrupan En unos sistemas Funcionales Que se denominan Fotosistemas Esta palabra También va a ser Importante Para el desarrollo Para la comprensión De la fotosíntesis ¿Vale? Cada fotosistema Es decir que está formado Por aproximadamente Unas 200 moléculas De clorofila Y unas 50 moléculas De carotenos Pero No todas ellas No todas ellas Están asociadas A la transformación De la energía De la energía luminosa En energía química ¿No? De todas Muy pocas Muy pocas Moleculas Evidentemente Mayoritariamente Clorofilas Son las que van a estar Asociadas con el centro De reacción Que ya lo vimos antes Que es el lugar Donde se va a producir La transformación De la energía luminosa En energía química ¿De acuerdo? El resto de pigmentos También incluidas ahí De una forma mayoritaria Las clorofilas Lo que van a actuar Es como captadores de luz Y se denominan Moleculas Antena Tiene entonces Aquí Diferencia O aparecen ya Tres nuevos conceptos ¿No? Por un lado aparece El concepto de fotosistema Que es donde se agrupan Los pigmentos Es decir Que cada fotosistema Está formado Por unas 200 moléculas De clorofila Y unas 50 moléculas De carotenos Pero Que En estas moléculas Va a haber Unas que se Han diferenciado En una función Y otras que se han diferenciado En otra Las que Se encuentran Ligadas a los centros De reacción Que son las que Van a transformar La energía luminosa En energía química Y por otro lado Las que van a captar La luz Que son Las moléculas Antena En un caso Y en otro En un caso Y en otro Son las moléculas De clorofila Las que actúan De forma Principal Entonces La luz Es absorbida Por las moléculas Antena Y va siendo transferida Entre las moléculas Mayoritariamente De clorofila Hasta ¿Hasta dónde? Bueno, pues hasta las moléculas Que se encuentran Asociadas al centro de reacción Que es el lugar Donde se va a producir La transformación De esta energía luminosa En energía química ¿De acuerdo? Yo creo que se va entendiendo bien En las plantas superiores Se diferencian Y algas Se diferencian Algas verdes Se diferencian Dos tipos de fotosistemas Por un Cada una Cada uno lógicamente Con su centro De reacción Y con sus clorofilas Y también cada una Con sus moléculas Antena ¿Vale? Por un lado está El fotosistema Uno ¿De acuerdo? Cuya Molécula Activa En el centro De reacción Es un dímero De clorofila Un dímero De clorofila Que tiene un máximo De absorción A 700 nanómetros Y Un fotosistema Dos Cuya Molécula Activa Asociada Al centro De reacción Es también Una molécula De clorofila Que tiene Un máximo De absorción A 680 nanómetros ¿De acuerdo? Bien Pues este es entonces El segundo vídeo ¿Vale? Donde hemos O donde se ha indicado Pues la estructura De los cloroplastos Y Los pigmentos Que se especializan En la fotosíntesis Y que veremos después El papel que juegan Cada una de estas estructuras Tanto en la fase luminosa Como en la fase Oscura De la fotosíntesis ¿De acuerdo? Bien Pues muchas gracias Por ver el vídeo Y como siempre Gracias por estar ahí